Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña han acercado posiciones en torno a una investidura de Carles Puigdemont como presidente legítimo en Bruselas y la creación de un gobierno ejecutivo en Cataluña. Restitución de Puigdemont, formar gobierno y acabar con el 155 en la línea que siempre ha puesto sobre la mesa Esquerra Republicana de Cataluña. Una propuesta que el Partido Popular considera una ocurrencia. Ya está bien, de ocurrencias, un poco de respeto a los ciudadanos en Cataluña y al resto de España. En este sentido Ciudadanos ha defendido que Cataluña merece un presidente que no esté huido. Cataluña merece un presidente o presidenta que no tenga causas pendientes con la justicia, que no esté en otro país huido de los tribunales y que tenga un proyecto sensato, legal y para todos los catalanes. Además, en relación a si el artículo 155 se habría aplicado mal en Cataluña, PSOE ha querido reiterar su apoyo al 155 y a la unidad de España. Nosotros entendíamos que teníamos que apoyar la aplicación del artículo 155 y desde luego no nos arrepentimos en absoluto de haberlo hecho. Entendemos que es donde debíamos estar. Justo hoy se cumplen 100 días desde que se aplicase el artículo 155 en Cataluña, una resolución hasta entonces inédita que permitió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cesar al Gobierno y convocar elecciones autonómicas.